Más de 1.500 botes y toneladas de productos marítimos a lo largo de más de 3 millones de pies cuadrados de muestrarios que abarcan 7 diferentes sedes en Fort Lauderdale. La edición número 58 del show internacional de botes de Fort Lauderdale que se extiende hasta el domingo se transforma inevitablemente en un masivo carnaval de números. Más de 100.000 visitantes representando a más de 30 países, unos 1.000 expositores de más de 30 naciones que exhiben una asombrosa variedad de embarcaciones, productos y accesorios marinos, todo valorado en más de 4.000 millones de dólares. ¿Y qué tenemos en el centro de convenciones? Aquí estamos pasando genial en el Boat Show de Fort Lauderdale. Este año tenemos muchísimas novedades, tenemos bicicletas eléctricas, los KIs eléctricos. La novedad que me gusta más que todo otro es el dron subacuático. Me encanta, tenemos las chicas haciendo yoga todo el día, ahora mismo están en el paddleboard y tenemos shows de flyboard, de jetpack. Es algo increíble. Estamos pasando genial con la música, con el tiempo buenísimo y solo estamos esperando a todo el mundo para visitar a nosotros aquí mismo en el Aquazone de Nautical Venge. La exhibición es un verdadero manjar para los amantes de los yates y todo tipo de navíos y artículos y servicios acuáticos. Todo en un ambiente de lujo y poder, bajo el cálido sol del sur de Florida. Y sobre todo, mucha, pero mucha diversión. Y hasta autos de lujo. ¿Y qué tal este dron submarino? Uno de los buetes preferidos de este show de botes internacional. Vamos a ir para los héroes, vamos a ir a la piscina, ¿cuánto deep podemos ir? 500 feet. 500 feet, sí. Up to 500 lb de capacidad. Check out the stability. Guided in yoga. Guided in backwater yoga section. Look at that. Esta parte delante del bote. Mucha, pero que mucha, diversión en el show de botes de Florida. Para mayor información sobre este evento, visite elcentinelsfl.com Muchas gracias. Y eso es todo lo que tenemos aquí, desde el show internacional de botes en Fort Lauderdale. Reporto para elcentinelsfl.com Aurelio Moreno Aurelio Moreno Aurelio Moreno